Me agarra la mano y luego la bailamos Saca la botella y se la toma de un trago El 30% del aforo de esta noche Estén mañana también Eso espero Y si no, háganme un enorme favor No les cuente la película a los que van a venir mañana Porque se las cambio Así de cabrón soy Y me lo van a contar Les cambio la pichada Esta canción creo que más del 90% De los presentes saben Que la canta Julián Álvarez Y por ahí el 50% Que no se va a salir del repertorio tan fácilmente La cantamos a papas No estás en condición de ponernos conquistar No estoy para dar y para recibir cermones No estamos seguros Me agarra la mano y luego...